Estamos en la pirámide del sol, en Teotihuacán, aquí está el Conrosio. Venimos en el día más feliz de la Tierra. Fue propuesta de Nuestra hijita Ivana que vinieramos aquí porque ella acaba de estar aquí con su escuela. Y fue muy buena idea porque tiene mucho significado que estamos aquí el día de hoy para nosotros. Es un día en el que recargas energía, en el que sales con felicidad, sonríes, ves el mundo de otra forma, te recargas para hacer frente a lo que venga. Y por eso venimos el día de hoy aquí, ¿verdad, sí? Sí, aquí estamos cargando energía. Esto fue construido más o menos 600, 300 y 600 después de Cristo. Denota grandes conocimientos de arquitectura, matemáticas, una sociedad compleja y una de las ciudades más grandes en la historia. Esta ciudad da muestra de las grandes civilizaciones de las que venimos y del enorme avance que alcanzaron ya hace cientos, cientos de años. Entonces nunca olvidarlo, de dónde venimos y quiénes somos. Somos un gran pueblo. Hoy que es el día más alegre del año, sonríe. Vamos a estar bien. Un gusto verlos. Adiós. Que tengan un bonito día. Dio.